...cuál es la situación con el periodista de Santo Tomé, Corrientes, Cayo Alegre. Cayo, María Eugenia, saludame, buenas tardes y mil, mil gracias por atendernos. Hola, María Eugenia, buenas tardes, buenas tardes al equipo, buenas tardes a la audiencia. Bien, acá estamos en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, que se encuentra a 360 kilómetros de la capital corretina y a 160 kilómetros de la capital misionera que es Posadas Misiones, el río, costa del río Uruguay, frontera con la ciudad de San Borja, Brasil. Estamos, por supuesto, aguas abajo de la principal afluente del río Uruguay, que es la represa de Chapecó, que está en el estado de Santa Catarina, Brasil. Aguas de Uruguay, que es el gran inconveniente que tenemos cada vez que llueve mucho en Brasil, en esa zona, en ese estado de Santa Catarina, porque toda la correntada, digamos, toda la creciente, lo que puede la represa no tiene, pero cuando abren las compuertas se complica acá para nosotros y para toda la costa del Uruguay y de la provincia de Misiones también, desde el Soberbio, pasando por otras localidades hasta acá nuestra ciudad. Hoy, por suerte, bajó algo el río. Estaba a las 3 de la tarde algo de 16 metros 20 centímetros. Bajó solamente 10 centímetros del pico máximo, que fue anoche, ¿no es cierto?, que llegó a los 16.30 aproximadamente. Bueno, la verdad que es muy complicado, realmente está bajando muy lento el río acá. Hay una emergencia hídrica que está acá por ordenanza municipal. Se suspendió el Festival del Folclore Corretino, que estaba previsto para el 1 y 2 de diciembre. Hay una ruta que es la Ruta Provincial 94, que va de Santo Tomé hasta la provincia de Misiones, hasta el límite de comisiones, 60 kilómetros aproximadamente de recorrido, donde está la primera ciudad de Misiones, que es Azara. Bueno, esa ruta está cortada ya hace dos días atrás en varios puntos de la ruta. Se cortó porque hay varios arroyos, hay varios bañados por ahí que se llenaron completamente de agua y subieron a la cita fábrica. Entonces, Vialidad Provincial cortó esa ruta ya hace dos días. Como decíamos, estamos incomunicados por ese lado. Por otro lado, la Ruta Nacional 14, acá en nuestra ciudad tenemos una que va para el lado del norte y otra para el lado sur, que pasa por nuestra ciudad. La del lado norte anoche fue cortada en los dos extremos, tanto el sur como el norte fue cortado, el arroyo Navajito como el arroyo Cambay, porque bueno, anoche había mucho riesgo para los vehículos. Entonces, Vialidad Nacional cortó esa ruta anoche a las 7 de la tarde y hoy a las 7 de la mañana realmente habilitaron, ahora está habilitado del lado norte. O sea, la gente que va de San Tomé hacia el norte, hacia Posadas, o hacia la provincia de Misiones, o hacia Corrientes, puede salir o regresar a la ciudad. No así la gente que viene del lado del sur, que es el arroyo Cambay, que está cortado todavía, desde la noche está cortado porque el agua superó unos 10 centímetros la cita fábrica, hay mucho viento, entonces está muy agitada el agua realmente, y Gendarmería Nacional cortó ya, avisa a la gente en la ciudad de Alvear, que está al sur de nuestra ciudad, que está a 90 kilómetros de acá. Ahí hay una cantidad impresionante de vehículos que están esperando la administración de este paso para poder seguir hacia Santo Tomé y de ahí hasta Misiones o a Corrientes, o a donde sea su destino, ¿no es cierto? Así que bueno, por ahora está... Sí. No, Cayo, me imaginaba, ¿no? Además de los autos particulares que tienen las rutas cortadas, otras parcialmente cortadas y están esperando el avance, me imagino que esto debe afectar en alguna medida los transportes de carga, que es fundamental para la zona. Exactamente, sí, hay muchos camiones que están varados, algunos ya con tiempo les avisaron que en Paso de los Libres, si vienen hacia Misiones, pueden desviar por Paso de los Libres, hay una ruta que une a la Ruta Nacional 14 con la Ruta Nacional 12, que corre por la costa del Paraná, entonces hacen un poco más de kilómetros, pero tienen un camino alternativo, digamos, y quieren llegar más rápido, ¿no? Por suerte acá, bueno, se habilitó la ruta esta mañana, bueno, el transporte de mercaderías, recargas, pasajeros, es normal en ese sentido, ¿no? Viniendo hacia acá no hay problema de abastecimiento, ni de combustible, ni nada, porque, bueno, se está habilitado ese tramo. Ahora están esperando, seguramente, dijeron que para ahora 17, 18 horas, estarían habilitando el puente Caballi para el lado sur, en ese sentido, Santo Tomé, Buenos Aires, por ejemplo. Así que, bueno, estamos esperando eso con mucho entusiasmo, ansiedad, más que nada, porque, obviamente, si se corta un poco más, también se entra a complicar el tema de los transportes, sobre todo, que tienen que llegar a nuestra ciudad, ¿no es cierto?, o que pasan por acá generalmente. Así que, bueno, hay mucha gente evacuada, Sí, hay mucha gente evacuada también, anuncian lluvias para las próximas 48 horas, hay familias, por ejemplo, familias que fueron evacuadas son, en total, 98 familias, y después hay mucha gente auto evacuada, que fueron saliendo por propia voluntad, porque les llegaba al lado muy rápido, que son 66 familias. Son 520 personas, aproximadamente, en total, que están evacuados en distintos centros acá, están todos siendo atendidos, pero el tema es cuando tengan que volver a sus hogares, que está todo destruido prácticamente por la fuerza del agua, se rompieron paredes, se rompieron mucho, mucho daño, realmente les causó a sus viviendas mucha gente que no sé cómo hacer para regresar a sus casas después. Dios mío, ahora tengo la última pregunta y te agradezco el tiempo. Cayo, contame, cuando vos me explicabas al principio que en la represa Santa Catarina, o sea, se abre la compuerta, depende todo de las lluvias, ¿eso está coordinado con el sector argentino o no? ¿O pasa por decisión única, unilateral de Brasil? No, esa es únicamente la decisión unilateral de la represa, porque ellos obviamente tienen una cota de aguante del agua, digamos, una cierta cota para mantener el agua. Llegado ese momento tienen que abrir compuertas, porque en la zona de Santa Catarina es algo así como la provincia de Misiones, hay muchas reservas y el agua que baja con mucha fuerza de los cerros, e incluso destruye ciudades, porque habrán visto por ahí alguna que otra, algún que otro video en las redes sociales donde el agua arrasa con todo, realmente cuando llueve mucho, aparte que llueve con mucha, mucha fuerza de la cantidad de agua, no como antes ahora, entonces se vienen rápidamente las represas y tengan que usar agua. Ahora, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde evacuó 8.974 metros cúbicos por segundo, cuando la media normal es de 2.000, 3.000 metros cúbicos por segundo. Llegó estos días atrás, de la gran creciente, llegó a alargar más de 20.000 metros cúbicos. Imagínense la cantidad de agua que viene y que hace que el río crezca muy rápido realmente en esa zona de Misiones, sobre todo en el norte de Misiones, ya que los ríos ahí son bastante más finos, digamos, más angosos que acá en nuestra zona, que son más anchos porque hay mucha llanura, digamos, en la zona de montañas, es más, se ha dado, crece muchísimo y trajo muchas complicaciones en ciudades de la provincia de Misiones, como Albapose, por ejemplo, San Javier, y el propio pueblo del Soberbio, que es un pueblo que está muy sobre la costa del río y es muy bajo realmente, y bueno, le causa muchísimos inconvenientes cuando la represa de Chapecó evacuó esa cantidad de agua. Cayo, realmente impecable tu descripción, lamento realmente por la situación en la que están pasando, espero además que se hagan cargo tanto los gobiernos municipales como provinciales y también el nacional, más allá de que estemos frente a una transición, esto es urgente para que a ustedes les den toda la ayuda económica y de la estructura necesaria. Perfectamente, sí, ojalá que así sea. Bueno, estamos a las órdenes, muchas gracias por preocuparse por nosotros, acá hay mucha gente que realmente la está pasando mal, no porque le falten por ahí cosas, sino porque la destrucción de sus hogares, tener que salir así a las apuradas, y la verdad que mucha angustia, realmente hay mucha gente acá en la zona. Bueno, viene bien esto de que se preocupe por nosotros, porque viene como un aliento, ¿no?, que no, a todos los santotomeños. Así que le agradezco mucho, estamos a las órdenes para lo que ustedes... Nosotros a las órdenes de ustedes, y mil gracias, Cayo, una vez más por atenderlos. Muchísimas gracias, lo mejor. Muchas gracias a ustedes. No, Cayo Alegre, periodista de Santo Tomé, Corrientes, realmente nos describía una situación angustiante, como bien dijo, angustiante. Gracias. 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 Gracias.